Bueno, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de OndaBnet.com. Tenemos el gusto de conversar con Rebeca Kohl, directora de estaciones de la OET, Organización de Estudios Tropicales, y Amanda Wendt, gerente de investigación y educación igual de la OET. Así que un gusto contar con ustedes. Estamos haciendo este programa para la carrera de turismo sostenible de la UNED y para vos que sos estudiante de turismo y que probablemente hasta tenés una estación de la OET cerca. Tal vez podamos comenzar contándole a la gente dónde tienen ustedes las estaciones, porque estoy seguro que muchos de nuestras y nuestros estudiantes los tienen cerca. Muchísimas gracias y es un placer. Sí, la Organización para Estudios Tropicales tiene tres estaciones en Costa Rica. La estación más grande se llama La Selva, está cerca de Puerto Viejo de Sarapiquí. Tenemos otra estación en Bosque Seco, en Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste. Y otra estación, la estación biológica Las Cruces, que está cerca de San Vito de Cotobrus, en Bosque Montano. Así que tenemos estaciones en como tres esquinas del país. También tenemos una estación en Sudáfrica, pero eso queda un poquito más lejos de nosotros. No, pero también en un lugar maravilloso. Y cuéntenos un poco, hablaban dentro de las conferencias de este evento del C-2018, conversaban sobre recuperar el paisaje. Muchos de estos áreas rurales de estas zonas del país, con la política de toma de tierras y colonización de los años 70s y 80s, fueron destruidas y es el momento de restaurar esos paisajes. ¿Qué trabajo han hecho ustedes desde estas estaciones? Me imagino que con personas que viven por allá, para lograr restaurar estos paisajes, que al final favorecen a nuestros estudiantes de turismo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, unos comentarios. Como yo estaba haciendo esta mañana en una presentación, yo creo que nosotros vivimos en la era de la restauración. La restauración de los ecosistemas, muchos que están muy degradados, es una de las mejores soluciones a nivel global que tenemos para mitigar el cambio climático, para mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de agua, y también representa muchas oportunidades económicas. Y, bueno, en Costa Rica el turismo, el ecoturismo es muy importante, así que tenemos que mantener estos bonitos ecosistemas en buen estado también para esa parte de la economía. En las estaciones se hace mucha investigación de cómo rehabilitar las tierras degradadas. Por ejemplo, yo paso más tiempo en la estación biológica Las Cruces, estamos haciendo un montón de diferentes proyectos para ver cómo podemos hacer crecer el bosque tropical, otra vez, en pulperos degradados. Doña Amanda. Gracias. Igual, en la estación de selva y en los alrededores, ya hace 20 años hay un proyecto que se llama proyecto Bosques, que es sobre la regeneración de bosques. Y cómo es ese proceso que desde un pochero se va recuperando esa vegetación. Una científica de los Estados Unidos se llama la doctora Robin Chasden, que es una experta mundial en el tema de bosques secundarios, ha mantenido ese proyecto por muchas décadas trabajando con la OIT en esta forma de toma de datos. A base de este proyecto de investigación, se entiende mucho mejor ahora cómo se hace el proceso, pero también por el tema de mitigación de cambio climático en esos bosques que están creciendo muy, muy rápidos en esa etapa de desarrollo, desde cero años, básicamente, cuando es un pochero hasta que tenga 50, 60 años, están acumulando biomasa en una forma, a un ritmo bastante rápido. Entonces, de eso podemos también entender mejor el papel de esos bosques secundarios en la mitigación de cambio climático. Entonces, por ejemplo, ese proyecto y, digamos, todo ese conocimiento, ahora estamos tomando para hacer otro tipo de proyecto. Sí, tal vez aclarar que ayuda con el cambio climático porque al capturar el carbono, porque los árboles respiran carbono, lo convierten en hojas, ramas y diferentes cosas, y al final eso cae y se convierte en suelo. Entonces, le estamos robando carbono al cielo y lo estamos poniendo en el suelo, ¿verdad? Bueno, exacto. Y también en lo que es el trompo del árbol, cuando está creciendo en diámetro, entonces ahí está guardando carbono, ¿verdad? Entonces, en las hojas, en las ramas, en el trompo, en las raíces, este está acumulando carbono. Entonces, en vez de estar en la atmósfera, está en la vegetación. Igual, una parte, a través de un proceso bastante complejo, este también se incorpora en el suelo, a través de, tanto en las raíces, es un poco el ciclo de carbono en el suelo, pero también cuando esa vegetación, como bien lo dice, se queda en el suelo, se borbe otra vez este carbono en el suelo. Una parte sí le borbe otra vez el aire, pero sí, ese es exactamente lo que me queríamos. Y entre más bosque tengamos, más carbono vamos a tener fijado. Bueno, sí, y también vamos a tener más biodiversidad. Tuvimos un proyecto muy interesante, cerca de las cruces, donde un investigador de Stanford mapeó cada árbol y cada parche de bosque en todo el cantón de Cotobrus y comparó esos datos con 20 años de muestreos que Stanford ha hecho en ese cantón de biodiversidad de plantas, de aves, de insectos, de todo tipo de animal. Y lo que encontró es que cada, si hay más árboles, hay más biodiversidad. Y no importa si es un árbol solo o un botrero, o un árbol que es parte de un bosque, pero más árboles quiere decir que hay más biodiversidad. Así que, en adición a esta cuestión de carbono, pues, tener más árboles en un paisaje es muy importante para mantener la biodiversidad que tenemos. ¿Qué tal estamos en Costa Rica en términos de restauración? O sea, ¿vamos mejorando? ¿Vamos empeorando? Porque uno, la idea que tiene desde que nació, yo nací en el 85, y desde entonces me han dicho que cada día estamos peor. En términos de bosque en Costa Rica, ¿cómo estamos? Bueno, en mi opinión, Costa Rica es como uno de los lugares más especiales, mejores para trabajar en este campo. He trabajado en otros lugares, en otros países, y los retos son muchos más, ¿verdad? Pero, sí, podemos mejorar mucho. Tenemos muchas tierras degradadas en Costa Rica. Yo creo que cada vez hay más presión en las tierras que tenemos. Hay que hacerlas producir más y hay que manejarlas de manera más sostenible para realmente tener un futuro más sostenible. No sé si Amanda tiene un comentario. Sí. Costa Rica es un país líder en cuanto a recuperar una tasa de diforsión muy, muy alta hasta una recuperación de bosques. Entonces, en eso no hay duda. Sin embargo, la restauración puede suceder a una escala más fina, digamos, y verlo a nivel de propiedad, a nivel de cuenca, a nivel de macro cuenca, a nivel de conectividad en colores biológicos. Entonces, a pesar que tenemos más bosque ahora que en un punto en el pasado, pienso que esos temas de restauración son muy, muy relevantes. También Rebeca menciona el tema de degradación. Y un bosque, a pesar de estar ahí como parado, también puede estar sufriendo presiones que como que bajan la salud del sistema. Entonces, a través de perder muchos animales a la cacería, cosas como incendios, si un bosque vuelve más y más pequeño, digamos, el tamaño de fragmento, y otros procesos. Ese puede resultar que, aunque el bosque está ahí, es un poco enfermo, en decirlo, en esta forma. Y esos procesos, a través de agrandando tamaño de fragmentos, conectando fragmentos, controlando algunas de las otras presiones, como cacería, como incendios, ese tipo de cosas, podemos ir mejorando todavía la situación para la biodiversidad. Porque al final, aunque tenemos mucho bosque, tenemos que siempre pensar que nuestro bien silvestre, en algunos casos, está todavía en peligro de extensión. Entonces, tenemos que ver esos procesos. Yo lo veo como una forma de vivir y pensar, y no es como algo que se termina. No es como algo que hago y ya. Es un proceso que veo, y eso es lo que estamos trabajando con los finqueros cerca de la selva, es como usted puede ver su finca, y qué quiere lograr con su finca en 10 años, 20 años, cómo quiere mejorar la biodiversidad en su finca. Mientras tanto, estamos pensando en la productividad. Así que se logra en ambas cosas. Sí, tenemos que tener esos medios de vida, y tenemos que producir, tenemos que comer, todo esto. Entonces, no tiene que excluir esas dos cosas. Hay que ver la forma que unimos. Gracias. Particularmente los lugares en los que están ubicadas las estaciones que ustedes tienen, están rodeados de tres cultivos icónicos de la historia de Costa Rica. El café en San Vito de Cotobrus, el desierto verde, también llamado piña en Costa Rica, y la caña de azúcar, el ingenio taboga, está muy cerca de Palo Verde. ¿Cómo están afectando estos tres monocultivos icónicos de la historia de nuestro país, la biodiversidad? Bueno, dependiendo del cultivo, puede ser más o menos el efecto que tiene. El café, dependiendo del manejo que se da, también puede conservar mucha biodiversidad. Yo creo que, por ejemplo, piña es bastante menos, y Amanda está más cerca de sus proyectos. Bueno, yo pienso que el tema es en cuanto al manejo, ¿verdad? Y también en esos cultivos, cuando vemos las fincas que suelen ser de extensiones muy grandes, se puede también ver cómo se conectan esas fincas, cómo se protege dentro de las fincas, los puentes de agua y ese tipo de cosas. Conozco fincas de pini que tienen muchísimo bosque, y que han protegido muchísimo bosque, y que han... O sea, piña no es automáticamente igual a horror, digamos. Bueno, igual, vuelvo a la forma que se maneja. Yo soy de la filosofía que tenemos que enfrentar esas problemáticas y ver la forma que buscamos una producción más sostenible y mejor. De hecho, se puede ver la forma que utilizamos esas franjas de bosque que tienen para conectividad. Bien, hay otras formas de producción que son bastante daninas al medio ambiente. Entonces, para mí es como buscamos esto para integrar procesos de restauración en esas fincas. De hecho, hay una piñera en Checa de Plana que está básicamente haciendo eso, es la forma que se puede conectar sus bosques. No todas las fincas de pini son así. Entonces, hay que buscar esos estándares y ir también trabajando en procesos de educación, en procesos de estragamiento, en procesos de aplicación de las leyes, y toda esta parte, para que buscamos que poco a poco estamos logrando que las fincas de pini son... Ahora, cuando se trabaja con finqueros es más fácil, pero digamos cuando se trabaja con estas grandes transnacionales que son la gran tajada del mercado de la piña, la caña, por ejemplo, ¿cómo se puede trabajar ahí? Hay que tener presión del mercado. Hay que cambiar como la mentalidad para que haya presión en el mercado para cambiar el manejo de esas fincas grandes. También hay que tener legislación que nos ayuda a mover a sistemas más sostenibles, porque sí, a nivel pequeño uno puede hacer muchos cambios positivos, pero tiene toda la razón que realmente tenemos que estar pensando a escala más grande. Y yo creo que eso va a ser uno de los desafíos que tenemos en los próximos años. Sí, recuerdo que en 2015 estuve en Inglaterra y en ese momento había salido en las noticias que una de las empresas, creo que era Tesco, que es una de las grandes cadenas allá de supermercados, quería comprar, no me acuerdo si era banano o piña costarricense, pero que no cumplía con los estándares. Le compro si usted cumple con los estándares. Y aún así no le... O sea, aún con ese cliente potencial prefirieron seguir produciendo igual y perder un cliente que tiene tiendas en toda Inglaterra, que adaptar cosas de sostenibilidad. Entonces, cuando uno escucha cosas de este tamaño y el nombre Costa Rica siendo mencionado de esa manera en esos contextos, es muy preocupante. Tenemos dos Costa Rica, la que está conservando y la de los monocultivos, parece. Sí, bueno, realmente tenemos que seguir educando a las personas que están consumiendo estos productos. Otra cosa que estamos haciendo en las estaciones es trabajando con programas de educación ambiental para trabajar con las escuelas, para las personas locales y proyectar un poco más hacia afuera para que la gente pueda hacer decisiones informadas de las cosas que están consumiendo y los efectos que pueden tener ahora y en el futuro. Sí, pienso que los procesos de serificación son muy importantes en el manejo de esos monocultivos. Y tenemos que ver que más y más fincas adopten esas buenas prácticas. Entonces, pienso que esa educación del consumidor es muy importante y esa expresión del mercado siempre es muy importante. Pero, por ejemplo, cuando uno vea la historia de otros cultivos, por ejemplo, hay poco a poco mejorías que se puede ver y hay que ver que eso sí también es un proceso que tiene que dar en todos los cultivos. Y ese puede ser el banano, piña, caña, café, pero también otros cultivos, la palma. O sea, tenemos que ver todo ese tema y ir buscando la minoría constante a través de esos procesos de serificación y vinculación con otros iniciativas. Entonces, las universidades, digamos, ¿cómo los podemos apoyar? ¿Qué rol podemos jugar ahí? Bueno, pensando en estudiantes, siempre tenemos proyectos en las estaciones. Estamos desarrollando proyectos de investigación donde estudiantes pueden llegar, colectar datos y ayudar en esos proyectos y aprender realmente sobre la restauración. Tenemos programas para pasantes y, sí, entonces, a ese nivel, pero también, bueno, obviamente en la parte de educación más amplia. Sí. En Zahrapequí, el grupo ecológico de la UNED es muy, muy, muy activo. Realmente es un ejemplo de tener esa dedicación porque pienso que los estudiantes tienen que decidir cómo queremos ver nuestro futuro. Y hay que luchar por ese futuro, hay que educarse para saber cómo lograr ese futuro. Hay que tener los datos para ir creando la información que ocupamos, a tomar decisiones, pero hay que seguir ese lucho constante y buscar siempre capacitar y capacitarse más. Entonces, yo pienso que los estudiantes de las universidades tienen ese papel muy importante a tener el pulso en el futuro. ¿Qué es que hacemos? ¿Cómo queremos tener nuestra sociedad en el futuro? Y hay que ir vinculándose con un montón de iniciativas y liderar esos procesos. Bien. Entonces, bueno, hoy hay esas oportunidades de vincularse y cursos y pacientes y ese tipo de cosas, pero eso es realmente un papel muy importante que tienen. Entonces, a ingresar a la página de la OET, me imagino, para informarse, ¿a dónde podemos tener más información? Sí, en la página web de la OET. Siempre pueden visitar las estaciones. Las estaciones no están cerradas, están abiertas al público. Así que, otra manera es contactar a Amandoya para obtener más información sobre proyectos específicos en que pueden participar. Sí, tengo la suerte de haber estado en la selva y en las cruces y ambas son maravillosas. Así que, recomendado para los y las estudiantes y que los visiten. Además, se aprende muchísimo. Ahí recuerdo que había un señor con el que conversamos y nos hablaba del lugar. Y, bueno, así que, recomendado que le hagan visita a estos lugares. Zarapiquí, además, es un lugar que se ha convertido en un atractivo turístico que los ticos no conocemos, pero que hay miles de extranjeros que vienen exclusivamente a ver Zarapiquí, ¿verdad? Sí. Zarapiquí, en esos últimos días, fue declarado destino sostenible por un proceso de certificación de Alemania. Ese ha estado liderado por un montón de diferentes entrenamientos de Zarapiquí y con un sistema de cooperación muy importante y también mucho liderazgo de parte de la Cámara de Turismo. Entonces, yo creo que la idea es que hay que tomar esa belleza escénica que tenemos, que es un servicio ecosistémico, y realmente ver la forma que podemos desarrollar esas economías, ese tipo de proyectos de vida, para que tenemos esas economías sostenibles. Entonces, yo, bueno, yo veo aquí un lugar bellísimo y mucha gente sí viene a conocer. Y ese próximo fin de semana hay un Ecofest que se llama, que está como celebrando este declaración de destino sostenible. Y entonces, todo el mundo debe ir a conocer el lugar. El otro fin de semana, y si no puede, el otro, y el otro, y el otro va para Zarapiquí o para Zambito. Estamos aquí todos los días del año. Perfecto. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Conversamos con Rebecca Cole, directora de estaciones de la OET, y Amanda Wendt, gerente de investigación y educación. Así que muchísimas gracias a ambas por participar y muchísimas gracias a usted por seguirnos en Wendowned.com. Gracias.